mi gente estamos en el metro donde que estamos en el teleférico estamos en el teleférico de santo domingo miren que cosa más moderna estamos en el teleférico por solamente 35 dólares, ah perdón, 35 pesos esta huepecita yaaah vamos a caer dame ese la guardada huepa, estamos en el santo domingo el teleférico Gracias.